Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Sagitario? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444. Mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Y vamos a comenzar esta lectura con un mensaje angélico. Quedate ahí que ya empezamos, Sagitario. Vamos a comenzar con un mensaje angélico para vos, Sagitario. Sagitario, ¿só luna o ascendente? Y si estás acá espiando a alguien que es de Sagitario, también vale, obvio. Y guardar el video, compartirlo, también vale, Sagitario, ¿eh? Comprensión, te dicen los ángeles. Al comprender a los que te rodean abriendo tu corazón a la aceptación, te será más fácil seguir adelante. Ahora tienes mi ayuda, ¿me sientes? te dicen. Qué linda energía, ¿eh? De los ángeles. Comprensión. Vamos a ver qué dicen los cristales y ángeles. Cuarzo, titanio o cristal aura arcoíris. Múltiples facetas. La persona o situación por la que preguntas consta de muchas facetas. Adecuada la situación que te resuene. Reina de Rafael, son las energías de los arcángeles. Amable, comprensiva, generosa y clarividente. Sigue a tu corazón. Amor por el hogar y la familia, información psíquica fiable. Vas a estar con la intuición a flor de piel, Sagitario. Con la reina de Rafael, ¿eh? A partir de que te llegó esta lectura. Tomá las energías. Manifestalas y decretalas. Bueno, a ver, acá estás a la defensiva en alguna situación. Necesitando tomar decisiones y lo veo vinculado a lo emocional. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Viene un ingreso de dinero bastante importante a tu vida a través de una propuesta. Una persona te va a venir a hacer una propuesta y a través de esa propuesta se va a concretar una situación financiera, económica, que te va a dar mucho dinero, Sagitario. Vamos a clarificar el temita este de estar a la defensiva. Claro, estás a la defensiva con alguna persona porque están en contacto cero y no se está comunicando y no está avanzando la relación. Entonces, estás de patada voladora observando a ver hacia dónde seguir. Ya tenés ganas de soltar la relación y retirarte. Necesitás definir esa situación, por eso estás a la defensiva. Puede que sea una persona con mucha inmadurez emocional. Pero te cuento, la comunicación está acá. Tenemos alpaje de copas. Puede ser que sea una persona con energías más jóvenes. Que sea más joven de edad que vos también. Si estás en esa situación, por eso estás a la defensiva, te digo que la comunicación la vas a tener. Bueno, con respecto a mudanzas, viajes, cambios de lugares, expansión al exterior, tenés todas las energías a favor para expandirte, viajar, irte a vivir a otro país, tener seguridad y estabilidad económica a partir de este movimiento porque tenés la rueda de la fortuna. Vienen cambios inesperados, vienen viajes, vienen mudanzas, vienen traslados, cambios en el sector laboral, te pueden llegar a mandar a trabajar a otro lado. Puede ser que te manden a hacer un curso al exterior. Toda esta energía del 3 de bastos, de la rueda del año, se llama acá, que es la rueda de la fortuna, y el 4 de pentáculos es energía de cambios, movimientos y viajes, mudanzas, traslados. Así que vienen momentos de cambios, movimientos y avances a tu vida. Ahora, respecto de alguna resolución judicial que estás esperando para cobrar algún dinero, eso va a ser favorable. Si en este momento estás desequilibrado porque no sabés para dónde continuar vibrando en escasez, en carencia, o las cosas no te están saliendo como vos querés en la parte económica, se agitarió. Te digo que a partir de una resolución de una persona con poder tenés el ingreso de dinero. Esa resolución de la persona con poder también puede ser dentro del ámbito empresarial, que estés trabajando en algún lugar y a través de alguna resolución o un aumento de dinero te hagan un reajuste de tu salario. A ver, vienen momentos de celebración, de festejo, pero también viene el retorno de alguna persona del pasado con la que tuviste una ruptura bastante violenta, diría yo. No terminaron bien las cosas, ¿eh? Y esta persona está queriendo retornar a tu vida, ¿sí? Está queriendo retornar a tu vida. El consejo del tarot, ¿sí? Es que no vuelvas, no vuelvas para atrás porque te espero algo mucho mejor. Si no vuelvas para atrás porque te espero algo mucho mejor. Tenés una conexión acá y estás siendo guiado a llegar a esta conexión, a tener este nuevo inicio en el amor y conectar con esta persona. Y el pasado no viene con nada nuevo. Mirá. Las energías feas que tiene el pasado. Es un pasado tóxico, es un pasado con mucha gente involucrada, habladurías, ¿sí? Donde hubo engaños, hubo mentiras, hubo traiciones. Puede ser que tengan dependencias al alcohol, drogas o alguna sustancia. O sea, el pasado no viene con nada nuevo, no viene cambiado, Sagitario. Así de que, bueno, está en vos, ¿sí? La decisión. Te espera algo maravilloso en el amor y una conexión de almas y un inicio, ¿sí? De una nueva pareja con mucha conexión tanto amorosa como sexual. Así de que te lo dejo ahí y vos tomás la decisión que tengas que tomar con respecto a esta situación, ¿sí? Estas son energías. Las decisiones las toman ustedes. Déjame saber en comentarios si te resuena esta lectura, Sagitario. ¿Qué te dicen tus guías? La paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud, Sagitario. Ya sabés que son lecturas generales, ¿eh? Si necesitas una lectura puntual, personal y privada sobre tu situación para analizar, te comunicas por privado y hacemos una videollamada y analizamos todo lo que necesites analizar, ¿sí? ¿Qué te dicen los ángeles del amor? Reconciliación. Una persona del pasado vuelve a su vida. Y sí. El tema es cómo vuelve. Si vuelve cambiada esa persona, con más de lo mismo. Pero eso, bueno, ya lo vas a evaluar vos cuando, en el momento que sea necesario. Mujer Capricornio, Mujer Géminis, Hombre Pisces, Hombre Cáncer, Hombre Capricornio, Mujer Cáncer. Iniciales que pueden llegar a resonar si resuenan las tomadas y si no las soltás. La Q, la Z, la J, la N, la O, la H, la W y la M. Q, Z, J, N, O, W, M y H. Mensaje de los ángeles. Yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía. Sé fuerte. Nosotros, los ángeles, estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía. Ahora tienes, y vamos a ver qué te aportan los ángeles, fe y persistencia, humor y juego. Fe y persistencia, humor y juego para vos, Sagitario. Y vamos con un mensaje del oráculo, Pocket, para sellar esta lectura. Avanzo con mis planes sin dudar. Avanzo con mis planes sin dudar. Y las cosas van a mejorar. Solo necesito un descanso ahora, te dice el universo. Bueno, Sagitario, espero que te haya resonado la lectura, que puedas utilizar todas estas energías para resolver lo que tengas que resolver y avanzar y evolucionar en todo lo que necesites en este momento a partir de que te llegó esta lectura en tu vida. Te quiero, Sagitario. Te mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.